Mi nombre es Lourdes, tengo 28 años y crecí en Guánica. Una canción que encuentro particularmente hermosa es Take Me Somewhere Nice, del grupo Mogwai. Es bien melancólica, pero tiene algo de belleza en esa tristeza. Un libro favorito, uno de los que más he disfrutado es La Divina Comedia, de Dante Algeti, porque es bien pictoresco, bien imaginativo. De donde crecí era un lugar bien aislado, pero teniendo tantos hermanos, cinco hermanos, realmente uno nunca se sentía solitario, uno nunca tenía un momento de privacidad realmente. Pero a la misma vez son buenos, porque ahora como de adulto uno extraña tener a toda esa gente a su alrededor. Un recuerdo que siempre llevo conmigo es, después de unas tormentas, recuerdo que fuimos con unos hermanos y amigos de los hermanos a básicamente nadar en los charcos de mud. Que ahora de adulto jamás lo haría, pero cuando pequeña me acuerdo que lo rico que fue tirarnos en ese charco de agua enfangada para salir y comer doritos. Uno no preocuparse de estas cosas de adultos como los microbios y las bacterias, uno solo disfrutaba la naturaleza como era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!